Y aquí en Telemundo estamos felices porque esta noche finalmente estrena la nueva temporada de la Reina del Sur, Dios mío, a las 9 de la noche, 8 Centro, y precisamente nuestra reina, Kate del Castillo, nos acompaña el día de hoy para hablarnos de lo que estás sintiendo en este momento. Kate, ¿cómo estás? Qué emoción. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verlas, aunque sea de lejecitos, pero pues bueno, muy emocionada, muy contenta, ya por fin se estrena esta noche, esta temporada tan esperada por todo mundo, por mí, por lo menos en especial, así que vengo muy contenta, muy nerviosa, pero también muy segura de que la gente va a quedar muy, muy emocionada y muy contenta. Por supuesto que así será, yo sé que nos vas a tener pegados a los asientos y a las pantallas todas las noches, y cuéntanos qué vamos a ver en esta tercera temporada, porque siempre una supera a la otra. La verdad es que sí, en esta ocasión la superamos de una manera que no se lo pueden imaginar, para mí ha sido una locura poder ver los primeros capítulos, la manera en que está editada, la historia, tenemos nuevos escritores, los valores de producción, todo, todo, todo es completamente diferente. sin perder, sin perder, obviamente, toda la esencia que es la reina del sur y la esencia de Teresa Mendoza, así que pueden esperarse muchísima acción, eso seguro, como lo están viendo ahorita en sus pantallas, mucha acción, y una Teresa Mendoza más fuerte, más guerrera, más dura que nunca, y sale de una forma a buscar justicia, es una justiciera ahora. Oye, ¿qué dirías que es lo mejor que te ha dado Teresa Mendoza? Es un personaje que de verdad se conquistó al público a nivel mundial, y todos están a la expectativa, pero a ti como Kate, ¿qué es lo mejor que te ha dado? Bueno, primero, conocer gente increíble, ¿no? Desde la primera hemos hecho muy buena amistad con todo el elenco, ha sido divino, hasta los que ya se murieron en la serie, seguimos hablándonos, tenemos chat entre todos los actores, y sobre todo también, pues, me ha llevado a conocer lugares que tal vez yo no hubiera conocido si no fuera por la reina, ¿no? Estuvimos en Ucrania, estuvimos en Rusia, estuvimos en lugares divinos en Italia, estuvimos en España, en fin, en muchísimos lugares, y ahora en esta tercera conocer Perú, ir a Machu Picchu, filmar ahí fue una locura, una locura, y algo que no te puedo explicar que sentí yo al estar ahí parada frente a esta belleza. También fuimos a Bolivia, estuvimos en el Salar de Uyuni, que es una maravilla del mundo, o sea, son más de 180 kilómetros de pura sal, no tienes ni siquiera una referencia de nada, no sabes a qué velocidad vas, porque hicimos unas persecuciones en coche, y no tienes ni idea de la velocidad que vas, porque no tienes referencia, es increíble ese lugar. Fuimos a Argentina, estuvimos filmando en el Teatro Colón, imagínate, nadie tiene oportunidad de entrar al Teatro Colón, es increíble. Estuvimos en México, en Mérida, en los cenotes maravillosos, estuvimos en Colón, en fin, todo eso a mí me llena de... Sí, no, no, la van a ver, van a estar muy felices. A través de la Reina del Sur vamos a ver Latinoamérica como nunca antes la hemos visto. Sin duda, sin duda, y van a estar muy orgullosos, yo digo, los que no son latinoamericanos van a aprender y van a saber de quiénes somos, y los que somos latinoamericanos van a estar muy orgullosos. Eso me gusta, es un plus que tiene esta nueva temporada. ¿Cuál dirías que fue el reto más grande en esta temporada? Nos quedan 30 segunditos. Bajar de peso, para mí, bajar de peso y hacer una temporada de este nivel en medio de una pandemia. Ay, que tú siempre te ves espectacular, esa sí no te la compro y no te la creo. Oye, invita a nuestra gente a que no se lo pierdan esta noche. No se pierdan esta noche, de verdad, lo van a ver, van a ver, van a estar felices, es pura acción, es un thriller político, la Reina del Sur a las 9, 8 centros, solo por Telemundo. Gracias, Kei, bellísima, te mandamos un beso con todo el cariño. Éxito y te vemos esta noche. Besos, hacemos una pausa y regresamos, gracias a nuestra Reina del Sur.